Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Régimen confirma tercer caso de viruela del mono en Cuba. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó el tercer caso de viruela del mono diagnosticado el pasado viernes en el país. Se trata de una ciudadana cubana residente en la provincia de Cienfuegos de 27 años, que tuvo contacto con un antillano residente en Estados Unidos que presentaba síntomas sospechosos de la enfermedad, el cual llegó a Cuba el pasado 3 de septiembre y se marchó el 13 de septiembre. Denuncian que Texa bloquea mensajes a favor del no en votación de Código de las Familias. Una denuncia ciudadana realizada a través del periodista Mario Penton aseguró que el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, la empresa Texa, está bloqueando mensajes de texto a favor del no en la votación de este domingo del Código de las Familias impulsado por el régimen. Acabo de probar con mi teléfono y el de mi esposa y nos dimos cuenta de que Texa está bloqueando los mensajes que digan Código no, yo voto no, afirma la persona que realizó la denuncia compartida por Penton en sus redes sociales. Yutuel dice que la situación de Cuba no aguanta un año más. El cantante cubano Yutuel Romero, creador de la canción Patria y Vida, dijo en entrevista con la Voz de América que su compromiso con el pueblo de Cuba continuará hasta el final de sus días y que seguirá promoviendo la libertad de la isla a través de su música. Siento que hay que aportar mi arte en la libertad de Cuba. Es un deber para mí aportar todas las bendiciones que me ha dado la vida para poder ser la voz de Cuba y denunciar los abusos que ahí se cometen, afirmó prometiendo que lo va a seguir haciendo hasta que Cuba sea libre y que con el pueblo lo vamos a conseguir. Cuba vota nuevo Código de las Familias. El régimen castrista espera y apuesta por un sí en el referendo popular sobre un nuevo Código de las Familias Cubanas. Según expertos, un no supondría una desaprobación de la gestión del gobierno comunista en momentos que la isla transita por una de sus peores crisis sociales, políticas y económicas. Ya cruzaron el Darien panameño más migrantes que en todo el 2021. Un total de 134,178 migrantes en tránsito hacia Norteamérica han llegado a Panamá este año tras cruzar el Darien, la peligrosa selva fronteriza con Colombia. Por encima de la cifra histórica de 133,726 del 2021, informó este pasado viernes el gobierno. Panamá refuerza su equipo de atención humanitaria y de seguridad de trabajo en las comunidades fronterizas debido a que este pasado viernes se alcanzó la cifra de 134,178 migrantes que han ingresado al país luego de atravesar la espesa selva del Darien, informó el Ministerio de Seguridad Pública. Activistas y periodistas independientes cubanos fueron condenados a cuatro años de privación de libertad en Camagüey. Los activistas y periodistas independientes cubanos Adrián Quesad y Yospan y Sepúlveda Martínez fueron condenados a cuatro años de privación de libertad, mientras que Lesyanis Heredia Salazar y Yaldisney Rodríguez Ramírez recibieron una pena de tres años y seis meses de privación de libertad sin internamiento. La sanción dada por las autoridades castristas ocurrió luego de que estos activistas y periodistas independientes cubanos fueran juzgados por los falsos delitos de atentado y resistencia. Sin medicamentos ni esperanzas, en Cuba hay más de 160 mil personas con demencia. El régimen de Cuba admitió que en la isla habitan alrededor de 160 mil personas con algún tipo de demencia, mientras que la crisis de medicamentos se agudiza en la nación antillana. La información fue confirmada este pasado viernes 23 de septiembre por el Ministerio de Salud Pública, que compartió una estadística que demostraría que la demencia forma parte de las principales causas de muerte y es el que requiere mayor atención y cuidado con adultos mayores. Separan de su centro de trabajo a cubano en desacuerdo con el Código de las Familias. El régimen castrista separó de su centro de trabajo a un cubano luego de que éste expresara estar en desacuerdo con el Código de las Familias. De acuerdo a la denuncia publicada en las redes sociales por el usuario identificado como Samaya Espinosa, el despido ocurrió a través de una carta sellada por la Dirección de Inspección Municipal. El día de ayer se me separó de mi centro de trabajo, funcionario del gobierno y del DIP, por expresar que no estaba de acuerdo con el Código de las Familias. Una injusticia total, explicó Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!